Muy buenas chicos que tal estáis Soy FlowStreet y estamos en un nuevo video de GTA V Pero bueno tendréis un gameplay de fondo Y estaré comentando por encima Mi lista de 5 deseos de cosas Que debe de añadir en GTA V O que por lo menos a mi me encantaría que añadieran en GTA V Antes de empezar chicos Quiero que dejéis un gran like en este video Y que dejéis por los comentarios cuales son vuestros 5 deseos Y bueno chicos Quería deciros que no hay nada Confirmado por Rockstar, no hay ninguna prueba de nada De lo que yo vaya a decir, ni van a poner nada porque yo lo diga Solamente son 5 digamos Que deseos que quiero que se pongan Y que bueno pues estarían bastante bastante guay Y nada chicos voy a comenzar El primer digamos que deseo que tengo La primera cosa que me gustaría que pusieran en este juego Es evidentemente el Jetpack Tenemos todos muchas ganas de que pongan el Jetpack Y la verdad que Una auténtica pasada sería, o sea imaginaros GTA San Andreas fue digamos que una revolución En Rockstar, no Fue el juego que les hizo millonarios De podridos de pasta y hasta el culo Y bueno había una de las cosas que más utilizábamos en el juego Era el típico truco del Jetpack, no Para poder ir de un sitio a otro Y la verdad que el Jetpack es algo muy codiciado Y yo creo que si lo pusieran en GTA V Sería un caos Todo el mundo iría con Jetpack Estaría muy muy guay Y yo creo que activaría más la economía del juego Porque podríamos poner el Jetpack a precios desorbitados Y no solamente un Jetpack Sino varios tipos de Jetpack Porque Yo que sé, a lo mejor un Jetpack de oro Pero un Jetpack que tenga X propulsión O que se, digamos que se eleve tantos metros O que vaya a tanta velocidad por hora Varios tipos de Jetpack estaría bastante, bastante guay Y yo que sé, sería algo que No sé, me gustaría muchísimo que pusieran Porque la verdad que lo veo algo Algo lógico, ¿no? Algo que molaría, ¿no? Que estaría bastante guapo Y bastante tremendo en el juego Otra de las cosas que a mí me encantaría Que pusieran en GTA V Es, por ejemplo El hacer, digamos que la campaña en modo cooperativo Es decir, tú te juntas con dos amigos más Tú eliges ser, por ejemplo, Trevor Como yo lo digo en este gameplay Y digamos que tus amigos Un amigo tuyo es Michael Y otro amigo tuyo es Franklin Entonces te vas pasando, digamos Lo que es la campaña en modo cooperativo Cada uno haciendo sus misiones Y después en las misiones que hay que juntarse Para hacer atracos y demás Pues cada uno tendrá su función, ¿no? Es como un modo online Pero dentro del campaña Es decir, como el típico modo cooperativo De todos los juegos Pero estaría bastante guapo Porque sería el campaña de GTA Que es una auténtica pasada la campaña A mí me encanta Y la verdad que molaría eso, chicos Que, digamos que, por ejemplo Rubenillo lleve a Michael Stratus lleve a Franklin Yo llevo a Trevor Y todos, digamos que hacemos Digamos que la campaña juntos Estaría muy, pero que muy guay Es decir, que te dé la opción De si la quieres jugar tú solo o con amigos Porque evidentemente si la juegas Digamos que con amigos Te perderías cosas, ¿no? Entonces podríamos hacer eso Eso molaría muchísimo Podríamos hacerlo de esa forma Para que haya un, digamos que un cooperativo Que esté muy, muy, pero que muy guay Y chicos, eso es, digamos que una de las cosas Que más deseo yo Otra cosita que también me gustaría mucho Es que implementaran el personaje de CJ De igual que sea en el online o en el campaña Pero que lo implementaran de alguna forma Porque CJ tuvo un pasado, digamos que muy bestial En lo que es San Andreas Y sobre todo en los santos Con las guerras de bandas Del GTA San Andreas Y la verdad que estaría muy guay Que pusieran a CJ Yo que sé Que sea, yo que sé El líder de una banda Que Grove Street vuelva Y que sea el amo de las calles En el online Y que tengas que ir a por A por los vallas Y te puedes unir a la crew De Grove Street Y esto también desempeñaría la función En el mismo deseo De que a lo mejor tú puedas elegir qué ser Es decir, me gustaría en el juego ser traficante Me gustaría ser asesino Me gustaría en el juego ser policía O me gustaría ser en el juego piloto De no sé qué Por ejemplo, ¿no? Digamos que desempeñar un rol dentro del juego Un trabajo Y que por cada, digamos que vez que actúes Del trabajo que has elegido Pues ganes un dinero extra Es decir, si yo he elegido ser ladrón Y en vez de robar Me dedico, yo que sé A ser policía Pues digamos que no puedo tener ese plus de dinero Pero en cuanto robe algo Ya digamos que pueda tener ese plus de dinero Por haber robado, ¿no? Otra de las cosas que también estarían Muy, pero que muy guays Y esto lo dije ya hace un tiempo Pero la verdad es que Me parecería bestial Si lo hicieran sería el juego perfecto Es la capacidad de poder destruir Edificios Sí, es decir Tú llegas con tu tanque Y tu bazooka Y tu grupo de amigos Armados hasta el culo de misiles Y empiezas a dispararle a la base del Maze Bank Y el Maze Bank se derrumba Y tira el edificio de al lado O sea, se derrumba Se cae O sea, se destroza El mapa completamente destructible Es decir Llegas Te pegas una hostia con un coche Y atraviesas el local entero con el coche Estaría muy, muy Pero que muy guapo Pero evidentemente Eso es muy difícil de conseguir Pero juegos como Battlefield 3 Battlefield 4 Ya lo tenían Del motor Frostbite Que es, digamos Que el motor de destrucción ¿No? El que puede destruir edificios Y hacer que se caigan edificios enteros A lo mejor No que se derrumben enteros Pero que sí que se caiga La mayor parte, digamos Que de la estructura ¿No? Sería algo, algo así En plan bestia Estaría muy Pero que muy guay Y quinto Y último deseo Sería A lo mejor Me estoy columpiando Pero es que realmente Esto no sé si lo van a poner o no No creo ¿Vale? Por eso que lo digo Como deseo Pero estaría muy, muy Pero que muy guay La completa customización Es decir Que tú Una vez te crees el personaje Puedes hacerte cirugía estética Es decir Tú cuando te creas tu personaje En el, digamos que en el creador ese Cuando empiezas el juego O cuando te traspasas un personaje Te lo puedes modificar Digamos que no haga falta hacer eso Es decir No haga falta hacer glitches Historias para poder ir a ese menú Sino que vas a una tienda De cirugía estética Te operas Te cobran Y a correr Puedes hacer lo que tú quieras O yo que sé Quitarte una mano ¿Sabes? Estaría muy guay Y con esto de la customización También me quiero referir a las casas Es decir Todas las casas del juego Son iguales Todos los interiores son iguales A mí me molaría No en plan los sims ¿No? No hacerlo todo tan perfecto Pero sí poder hacer mi casa a mi gusto Y según mi dinero que tenga Es decir Si tengo 3 millones de dólares Me puedo montar Mi ultra mega mansión En mi casa Y en mi terreno Y después montarla por dentro Como yo quiera Poniendo los props que yo quiera En los sitios que yo quiera No sé O sea A lo mejor es una fumada Que sí Suena a fumada Pero estaría muy muy guay Y chicos Me gustaría que Por los comentarios Me dijerais Cuáles son vuestros 5 deseos Y los mejores Los pondré por Twitter Y nada chicos Para compartirlo con todo el mundo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Me gustaría que dejarais un gran like Y chicos Recordad Comentar en el vídeo Con cuantos O cuantos mejor dicho Que deseos Que 5 deseos Os gustaría Tener Os gustaría que se cumplieran Para el próximo GTA O para este GTA En futuros DLCs Que lo veo muy improbable Pero bueno Más que para un próximo GTA Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dejad un gran like Nos vemos en el próximo Y adiós